Lo bueno que tenemos público, esta es mi copa Víctor Aquí no estamos, no lo hagamos Tango Papato, Julián, el Junior, invitado Patañil Es una chinga ser guayetero, hija Es un sacrificio Es un sacrificio, pero al parecer va a quedar bien el tractor Si va, para que si Estoy listo Estaba bien, Catrine Y leche fabulosa, compadre Que dicen, como andamos Pues aquí andamos, miren, no doy cuenta Seguimos con este tractor 6615 El cual, pues ya venimos a hacer Lo que es la instalación del chicote Para su acelerador, para que Pues acelere y desacelere Entonces ya todo está instalado, solamente aquí Les vamos a compartir como es que quedó También el sistema de aceleramiento Ya que muchos de ustedes me lo han pedido Entonces aquí venimos cerca de Angostura Con nuestro amigo de aquí, el copa Vitoco, Vitoco, salud Vitoco Vinci Vitoco Nuestro amigo Lalo aquí, del Bruno Y mi compa Julián Esa está mi compa Julián Pura gente del Bruno Ah, como irá a quedar El chingazo Que es tuyo Ah, mi compa Julián Mi compa Julián Aquí está el tractor Camarada Aquí está el tractor, amigos Entonces, como les había comentado Ya está todo instalado Ya solamente le vamos a poner Lo que es Lo que está el chicote Mira, aquí está el chicote De tren, compadre Lo que está Lo vamos a instalar Aquí en el tractor Le vamos a mencionar Pues de que es este chicote Y todo lo vamos a explicar Para que te quedes a ver Este videito bueno Como va a quedar Aquí mi compa Julián Reacomodando Para pasar a acomodarlo Allá al acelerador Ya está Ahora están de decir Luis, pero por qué le pones Un chicote ¿Por qué? Porque estos tractores, amigos Si no has visto el video anterior Te invito a que lo veas Traen aceleramiento electrónico El cual, pues, le pusimos Una bomba mecánica Ya no cuenta con un chicote De aceleramiento Ni varillaje tampoco Entonces, pues Vamos a hacerle Esta grande aventura ¿Cómo la va, mi toco? ¿Irá que quedar bien o no? Ahí va, ahí va Ahí va No, que se va a quedar bien Ah, tiene que quedar El hijo de la chingada Tiene que quedar, va El bitoco, el bitoco Hijo de su chingada No cae, pinche, bitoco ¿Quiere te preguntar el negocio? Ay, bitoco, cabrón Acá la ven, gente Con mi compa, bitoco No sé, pinche, bitoco Es el diablo Al cien va Al cien va Entonces, seguimos, gente Para adelante Dile que se queden A ver el video, bitoco Ah, que queden a ver el video ¿Qué más digo? Entonces, así es, amigos Entonces, sigan viendo este video Se va a poner bueno Donde vamos a hacer toda la adaptación Ahí ya nos Seguimos, pues, con el tractor Ya vienen a tomar medidas Donde se va a hacer la adaptación Para el sistema de aceleramiento Ya tenemos desarmado Ya, miren Ahorita les vamos a mostrar Seguimos mostrando Todo Aquí está el público Mi compa, bitoco Y mi compa ¿Cómo, Toño? ¿Eh? Toñito 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 No se llama Toño Se llama Toñito Mi compa Mi compa, Julián Y mi compa Mi compa Cualquier garrillo, mira Saludos a todo el público Ya salió en todos mis videos Mi compa Aquí andamos, mira Estamos esperando la pura comisión No nos ha dedicado Las regalías de mi compa Así pues Ahí nomás Oiga, ya Les comento Aquí estamos esperando Nuestro amigo Que va a ser la adaptación Para el sistema de aceleramiento Ahora que sigue Sigue pues Hay que ir a comer A comer Vamos a comer pues Vamos gente a comer Los voy a invitar Plebe a comer Para que Hay que ir Cuidado Los invito a ver el video Que venimos entonces Aquí ando mi compa Víctor Mira Eh, el mío Sí, el que el otro Eh, mi toco, mi toco, mi toco Ahí, líder No, yo no, yo no, yo no tomo Andale, pues Yo ando mi toco ¿Qué sientes Andar trabajando aquí conmigo? No, pues un orgasmo Mi compa es Víctor García De aquí de Bruno ¿A qué andamos mi gente? Acá ¿Qué es lo que sigue, compa Víctor? O, pues hay que comer Mira, que se nota Este semillito de camarón Ahí está, mira Ahí está Ahí está Mira, el chef Está, mi hijito Aquí seguimos El chapito El chapito No, pues está bien Mira, quiere muerto Dile Entonces, amigos Pues aquí seguimos Mira, sigue Lo bueno del día ¿Verdad, compa Víctor? Así es La hora del lonche La hora del lonche Entonces, aquí sigue Mira, un semillito de camarón Entonces, aquí vamos a seguir Para adelante, amigos Te vamos a mostrar un poquito De lo que vamos a hacer Este día Un poco, un poco Con frío ¿Tú vas a dar un poco, Julián? Sí ¿Ya lo? Ni se le nota Ni se le nota Pero no deja el bote El tío No, vamos a seguirle Para adelante, amigos Entonces, vamos a seguir grabando Un poco más De lo que vamos a hacer Este día ¿No te vas a hacer daño Conmigo, eres a ti, güey? No, yo creo A ver si me tocó No me irá a hacer daño A ver si no se me duerme Víctor Aquí en la mesa, compadre A ver si me tocó Que te van a hierbar A ver si me tocó A ver si trajiste la La de la alergia, güey Es un camarón de esta madre, güey A ver si A ver si te me desmayo Firmar la responsiva Un paro, güey No, no Está bien, gente Toma el aquí Así Sí, comiendo con papito ¿Sale? Sí, a darle A darle, pues Con este tractorón Ya, incluso Ya se le hizo una parte De la instalación De lo que es El sistema de aceleramiento Miren Ya no falta Para una pequeña Pintadilla Pero, ahorita Este es un prototipo De cómo va a quedar Cheque cómo va a quedando El aceleramiento Ahora hay que Reacomodar Todo esto Ahorita el otro También una parte interna Se le está haciendo Como ya venimos Tocando acabar La otra parte Ahí va, miren Entonces ahí También se le está haciendo La adaptación Para lo que es El acelerador Del chicote Nada más Es cuestión de hacer Unas bases Y es todo Ya para Para que quede Este tractorón Entonces Aquí está Pero bueno Que tenemos público Ese es mi compa Víctor Aquí no estamos Está el compa Pato Julián El Junior Y el compa Güero ¿Qué es el compa Güero? A la orden Es una chinga Ser galletero Es un sacrificio Es un sacrificio Pero al parecer Va a quedar bien Para que sí Estoy listo Para lavarlo Así allá Y para trabajar Así es Yo también Pues estoy que me chingo Estoy que me quemo Dijo Así es Para echarlo a dar Que calma Así es Para calar Lo que es Hanel Que les haga Lo que les tenga Que salir Así es No puede Le va a salir Las cucarachas ¿Cuánto tiempo Tenía aquí Para el tractor? Van a ver Tenía como unos dos años Mi tío Mario Le exageró Que cinco No Se fue de paso Y así está el show Entonces el compagüero Yo lo quiero lavar también Va compagüero Está listo compadre Va a haber lavado Con show Va a haber lavado Con show A ver el siguiente video Ya lo verán Ya lo verán Pero que lo esperen Allá está La siguiente parte amigo El lavado El compagüero Con show Todo el show Aquí Fijelito Carguach Allá Fijelito Carguach Fijelito Carguach Fijelito Carguach Pero dónde está Aquí Es un móvil Es un ambulante Ah móvil ¿Se dedica a usted eso? Es un ambulante Ah bueno miren compadre Aquí le tenemos que recomendar A nuestro amigo güero Que él hace el servicio De lavado De tractores Trilladoras En general Por una maquinaria agrícola Como carros Camiones Estamos a la orden Aquí en Angostura A esto A esto A Angostura A eso le encargo El compagüero Hay cualquier dato O algo Aquí se lo hemos dejado En la pantalla Ahorita vamos a platicar con él Para que si alguien Quiere hacer un servicio De lo que él mencionó Ahorita De tractores Trillador y lavado Se puedan comunicar con él Y ahí mi compagüero El mejor servicio Va compagüero A la orden Aquí estábamos En la Región de Angostura Y sus alrededores Allá A la orden A la orden Y en el tractores Se le daña A la orden A la orden A mi compadre No, no A la orden Los vamos a ver El ambulante Sí, son ambulantes A la orden Y bien lavado Y bien catrines Y de hecho Fabuloso 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 Y le echa Fabuloso Entonces Pues aquí seguimos Con el Igor Ya está Aparte de la instalación De lo que es Del aceleramiento Pues Como les digo Ya falta nada más Pegarle una detalladita Pero La idea es esta Para que sostenga Lo que es el chicote Otra cosa que quiero mencionar Este chicote Es de un tractor 6400 Ya que pues Es el que da Con las Sí, da Con las Con las Medidas Que ocupamos Para ese tractor Entonces aquí Como les digo Mira aquí Vamos a Organizar Mira aquí está La otra parte del chicote Ahí tiene su registro Bajo también Para que entre Entonces Vitoco ¿Cómo quieres que vaya la cosa? Ahí va Va a quedar Excelente Dijo lo Ahí también Entonces ahorita Nuestro amigo Ya andan Soldando Otros amigos A ver qué onda A ver cómo queda Pregúntenle ya cómo va la cosa A ver Vamos a ver Aquí ya Les voy a mostrar Cómo fue que quedó Miren en este caso Este es el sistema El chicote de aceleramiento Aquí está miren Ya solamente En este caso Faltaría solamente Pues pegarle una pintadita Como para darle una mejor imagen Pero ahí quedó Miren Reitero El chicote Que se adaptó A ese 6615 Fue un chicote De 6400 Tractor nacional 6400 Entonces Pues de igual manera Aquí está esta base Que le hicieron Si tienes la idea De hacer un tractor De estos Pues también Esa es la idea De la base De cómo Lo hicimos Miren Ahí quedó Ahí está su bombita Y de igual manera Acá arriba Aquí quedó Miren Así se hizo Miren Se hizo la base Y pues Ahí va Ahí queda Vamos a aprender De hecho Ahí está Mira Ahí está Mira Subete Vito Ahí está Aquí Vamos a estar acelerando Acelerando Aquí está Miren Amigo Aquí Ya lo vamos a poner Hasta acelerarlo Aquí está Miren Acelerale Acelerale No miren Este tractor Ya quedó Miren Ahí está Mi tacón Listo wey Ya apagalo Ahí está Ahí lo van a pegar Entonces pues Ahí está Copa Víctor ¿Qué sientes Que llega y ha quedado El No Pues una bola A chingadas Si no va a falta calarlo Sí Mucha felicidad Muchas gracias Y por todo lo que Me echó la mano Y aquí ando Miren Ya quedó al 100 No Si Hay que pegarle al equipo Para que Se cale Como debe ser Así Hay que esperar ese video También amigos Si quieren Y tienen la duda A ver cómo trabajó Ya con el equipo Y todo De hecho Se escucha El motor Se escucha muy bien Se escucha muy bien El motor Se escucha todo muy bien Esperemos ya no haya Ningún contratiempo Pero hasta ahorita Todo funcionó Ya se le hizo su instalación Como le digo Amigos Espero este video Te sirva también Pues ahí está Mira 6615 Julián Julián ¿Cómo la ves tú? A ver Ocupamos la opinión De la gente Aquí A ver ¿Cómo la ves tú? Julián Mucho éxito Mucho éxito Y aquí Con sacrificio Mi toco Mi toco ¿Cómo van a comprarlo? Chingazo Ahora sí ¿Cómo va Junior? Al 100 ¿Cómo prende así? ¿Cómo prende como el de tu casa Ahora sí? Mejor Mejor ¿Cómo vale compadre? No, todo bien Esperemos que sale bien Y vamos a calarlo Así es Las pruebas se van a ver Lo vamos a remitir a las pruebas Así es Ahorita Yo sé que es un buen tractor Este está bueno Este tractor Ahorita ya nos ganó un poquito Pues la noche Pero La emoción y todo Nos ganó La emoción y todo Entonces Por eso amigos Es de que pues Ahorita ya vamos a empezar Todo lo que tenga el tractor Todos sus tapaderas Y todo Ya que pues Ya es un poco tarde Y pues tenemos que retirarnos Entonces amigos Pues de igual manera No olvides darle like A cada uno de nuestros videos Y si no te has suscrito Te invito de igual manera Que te suscribas Así es Echa la mano Echa la mano Julián Los invitamos a ver el video Y denle like Los invitamos a ver el video Y denle like Ese está Vito Khan Como dijo Julián Ay lo que diga Julián Ay Amigos Amigos Entonces nos despedimos Cuídense mucho Que más lo digas Cuídense